Soy Marcos Tello, formo parte de la coordinación de la Proclama por el Rescate de la Nación. Nosotros, al igual que muchos mexicanos y mexicanas, entendemos que el petróleo es algo así como la sangre de la nación. En términos menos metafóricos, el petróleo es tal vez una de las últimas oportunidades que tenemos para hablar de desarrollo independiente de México, una de las últimas posibilidades que tienen los mexicanos y las mexicanas para encontrar una salida a sus necesidades de empleo productivo, a sus necesidades de educación, a sus necesidades de soberanía y dignidad, tanto personal como humana. El petróleo no es sólo, como decía el poeta, los veneros del diablo. El petróleo también en México son los veneros de la liberación nacional. En ese sentido, nosotros estamos convocando a todos y a todas, a movimientos sociales, a movimientos civiles, a organizaciones ciudadanas, a ciudadanos en lo particular, a sumarse a las protestas que se van a llevar a cabo en los próximos días y particularmente a la movilización que vamos a realizar como movilización de la sociedad civil del próximo 31 de agosto del Ángel de la Independencia al Zócalo. Vamos a partir a las 12 horas, vamos a culminar con un breve mensaje que creemos refleja el sentir y las aspiraciones de los mexicanos y las mexicanas más allá de... Bueno, ya se acabó. No, ya se acabó. ¿Qué crees? Se... Bueno.